Razona desde otro punto de vista, dice no, pero si la otra vez me pagaron, claro, la otra vez, ¿cuántos goles hiciste en la Copa Libertadores? Es otro momento, hoy no está en la Copa Libertadores, quedó eliminado, el equipo dejó de percibir esa cantidad de plata que es bastante, tampoco está en la Sudamericana, quedó eliminado, dejó de percibir dos rubros que son enormes y que te pueden salvar el año. Si Barcelona estuviera en la Copa Libertadores peleándola todavía o en la Sudamericana, yo le aseguro, le aseguro que diga, está bien Fidel, entre, pero es otro momento, la vida está llena de momentos, la otra vez que vino Fidel se lo necesitaba para Libertadores o no, se terminó de goleador, está bien, pero el jugador siempre piensa de que yo merezco eso, el valor de eso y no estoy hablando de Fidel particularmente, todos los jugadores, ellos creen que tienen un precio, pero hay quien te lo pone, quien te lo puede pagar, pero el jugador puede acomodarse al clima económico del club, a nadie le interesa, a todos les gusta ganar y ganar y ganar y ganar, pero es otro escenario, la otra vez estaba en torneos internacionales, hoy no está, no hay mucho dinero, hay que ir a sembrar, hay que ir a sembrar victorias, ser campeón este año, esperar la Copa Libertadores el próximo año para ver cómo viene el viento, capiche?